Que venís, a ver, graba ahí, ok, ese trípode es una nota hermano, bueno, que venís que te vas, toma 13 para otros cancionistas, aquí tengo mi compadre, hermano de la vida, el Daniel Cross, sí señor. Bueno, esta es la que, ¿ves que nos encontramos? Quién sabe. Bueno, hemos estado en un montón de lados, Sevilla, hemos recorrido parte de España, vos has recorrido mucho Colombia también además, no, has venido casi una vez por año, me parece, no, bueno, esta canción es chévere porque tiene, creo que es la única canción que he hecho con alguien en otra lengua mía, no, pues ahí hice una traducción de las de no lees más vueltas, pero. Y se siente muy fluido el catalán también, ¿no? Se siente. Es curioso. Le da música, ¿no? Le da una cosa musical ahí, ¿no? Y además para mí ha sido chévere también que vos la hayas grabado en tu disco, que esté en tu disco, ¿no? Es todo un honor. Así es. Así que bueno. Bueno, salud y por la nueva etapa en la jaguara. Ah, sí, en la jaguara, sí. Exactamente, salud, compadre. Salud, así es. Esperaba la noche y llegó la aurora. Esperaba la vida y llegó mi muerte. Esperaba volver y me fui para siempre. Y vos siempre estuviste, vos nunca te fuiste. Llegaste de pronto, llegaste de siempre. Hay amores que nunca, nunca se mueren. Palabras cercanas, que estoy alegre. Encuentros perdidos, que aún busco sin suerte. Que venís, que te vas, que has venido, que ya no estás, que no voy, ya no más. Que te has sido, que he regresado. Cantaba en la pluja, em cremava el sol, les places bunyien, omplertes de vós. Recito, beneixo, els dies amb tu. L'absència, l'amor, tot el que hem perdut. Andaban los días de juegos y cuentos, tu risa perdida. En otro tiempo los besos recuerdo. El aroma, tu aliento, me trae, me llevas. Doy vuelta y regreso. Y ahora vens y te'n vas. Has vingut y ya no hi és. Ya no vaig, ya no més. Has marchat y tornas després. Escribiré sus nombres, cerquita aquí arriba. Y a vos mis canciones, te ofrezco mi vida. Para no olvidar sus labios, me quedo llorando. Te doy vacilaciones y mi quebranto. Arriba hará la brisa, la llum de la vida. Una abrasada larga, fins la fida la vía. Estaré tranquil, tranquil, solán tú. Y marciaremos dos, volando sobre el río. Que venís, que te vas. Que has venido, que ya no estás. Que no voy, ya no más. Que te has ido, que regresas. Y ahora ves y te'n vas. Has vingut y ya no hi és. Ya no vaig, ya no més. Has marchat y tornas després. Que venís, que te vas. Que venís, que te vas. Que has venido, que ya no estás. Que no voy, ya no más. Que te has ido y tornas després. Te vas. 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 Te vas.